Entraré, entraré, entraré a tu presencia en libertad, con su amor, el Espíritu me lleva al trono de la gracia, para adorar, para cantar, y a Dios mío adorar y rezar, y rezar, para cantar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que conoces nuestros pensamientos, Señor, ten piedad. Tú que iluminas las tinieblas de nuestro corazón, Cristo, ten piedad. Tú que nos exhortas a una sincera conversión, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Que tu gracia, Señor, nunca nos abandone para que nos haga perseverar dedicados a tu santo servicio y nos obtenga siempre tu ayuda. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Daniel. En aquel tiempo, Azarías oró al Señor diciendo, Señor, Dios nuestro, no nos abandones nunca. Por el honor de tu nombre, no rompas tu alianza. No apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham, tu amigo, por Isaac, tu siervo, por Jacob, tu santo, a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo y las arenas de la playa. Pero ahora, Señor, nos vemos empequeñecidos frente a los demás pueblos y estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. Ahora no tenemos príncipe, ni jefe, ni profeta, ni holocausto, ni sacrificio, ni ofrenda, ni incienso. Ni lugar donde ofrecerte las primicias y alcanzar misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón adolorido y nuestro espíritu humillado. Como un sacrificio de carneros y toros. Como un millar de corderos cebados. Que ese sea hoy nuestro sacrificio. Y que sea perfecto en tu presencia. Porque los que en ti confían, no quedan defraudados. Ahora te seguimos de todo corazón. Te respetamos y queremos encontrarte. No nos dejes defraudados. Trátanos según tu clemencia y tu abundante misericordia. Sálvanos con tus prodigios y da gloria a tu nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sálvanos, Señor. Tú eres misericordioso. Sálvanos, Señor. Tú eres misericordioso. Descúbrenos, Señor. Tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador. Y tenemos en ti nuestra esperanza. Sálvanos, Señor. Tú eres misericordioso. Acuérdate, Señor. Que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Sálvanos, Señor. Tú eres misericordioso. Porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores el sendero. Guía por las sendas recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Sálvanos, Señor. Tú eres misericordioso. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Todavía es tiempo, dice el Señor. Señor, conviértanse a mí de todo corazón, porque soy compasivo y misericordioso. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Amén. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Si mi hermano me ofende, ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, No solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús les dijo, El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos, y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, Ten piedad conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía, Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el señor encolerizado lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Muy queridos peregrinos, qué liturgia tan pertinente para nuestra peregrinación del Éxodo. Hoy estamos ya en el Sinaí y estamos iniciando, comenzamos hoy la meditación, la reflexión del primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y hoy la liturgia nos ofrece en bandeja dos elementos que venimos reflexionando estos días. El primero es Dios. Dios Padre, nuestro Dios, el Rey, el Señor de la parábola de hoy. Ese Dios que hemos intentado con el Catecismo definir, omnipotente, santo, sabio, infinitamente bueno, misericordioso, inmutable, etcétera, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, el receptor, si me permiten la expresión, el receptor que nos permite conectarnos con ese Dios amoroso y ese receptor en el corazón, en el ser humano, es el corazón. Ya lo hemos venido diciendo y este domingo lo dijimos y lo repetimos y lo vamos a seguir repitiendo. Para que yo sintonice con Dios tengo que tener mi corazón humilde, mi corazón purificado, mi corazón contrito, mi corazón sencillo. Si no lo hago, no puedo sintonizar con Dios. Imagínense que yo tengo el mejor teléfono del mundo, no sé cuál sea en este momento, el iPhone 15 Pro, Pro, no sé qué es. Es que saca fotos antes de que uno le apriete. Es una maravilla. No sé qué teléfono sea el mejor, no lo sé. No estoy haciendo comerciales de teléfonos. Y estoy en un lugar con el mejor Internet del mundo. Hay una señal pasmosa, se rompen los medidores de la señal de Internet que tengo. Pero mi mejor teléfono del mundo y el mejor Internet del mundo no pueden funcionar si dentro del teléfono, en el receptor, en el chip, no sé cuál sea el chip, que debe percibir la señal del Internet, no la percibe. Oye, pero si pagué no sé cuánto. Mira, aquí está la factura. Pues mira, guárdatela, archívala o quémala. Tu teléfono no funciona. Prueben a ver si hay Internet. A ver, sí, 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 hay una señal impresionante. No sé cómo se mide eso, pero es la mejor señal del mundo. Nunca se había visto jamás. Pues sí, pero no me funciona. No te funciona y no te funcionará. Si dentro el chip que tiene que percibir la señal y conectar tu teléfono con el Internet, ese chip no funciona. Queridos amigos, el chip que percibe las cosas de Dios es nuestro corazón. un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Y en el corazón podemos tener muchos tipos de problemas. Unos tienen el corazón demasiado grande, otros demasiado chiquito. Unos tienen las costillas que les aprietan el corazón y les está doliendo siempre. A algunos se les hace una trombosis gravísima, mortal en algunos casos. Hoy la liturgia nos quiere hacer un diagnóstico. Vamos al cardiólogo, como habíamos dicho hace algunas semanas. Tenemos que ir a la clínica de cardiología. En la clínica de cardiología nos hace la primera pregunta el cardiólogo. ¿Has perdonado a tus hermanos o tienes ahí una piedra metida en el corazón? Si no perdonas no puedes percibir el amor de Dios. Así de sencillo. Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Lo decimos en el Padre nuestro, lo hemos repetido hasta la saciedad. Perdónanos Señor como nosotros, o sea, en la misma medida. Pues si yo no perdono a mi prójimo, tampoco Dios me va a perdonar. No puedo, no tengo el corazón para percibir esta señal. Y otro problema de nuestro corazón. Te has perdonado a ti mismo porque a veces no perdonamos ni al prójimo ni nos perdonamos a nosotros mismos. Y entonces tenemos una piedrita, tenemos un coágulo en el corazón y anda dando vueltas con riesgo de causarnos un paro cardíaco espiritual. Nuestro corazón. Qué hermosas las expresiones del día de hoy en la lectura del libro de Daniel se refiere al culto de Dios. El culto de Dios, la alabanza, los sacrificios, la Eucaristía. Si en mi corazón hay esas piedritas de no poder perdonar a alguien, no puedo acercarme. Lo dice Jesús. Si llevas tu ofrenda y te acuerdas de haber ofendido a tu hermano, deja la ofrenda ahí al pie del altar, reconcíliate con tu hermano y luego regresas. Y el evangelio de hoy, bueno, es ya para un knockout. Esta parábola de que Dios nos ha perdonado todo, cómo es posible que nosotros no perdonemos a los demás, tiene que ser una llamada muy seria a trabajar en nuestro corazón, a limpiarlo, a humillarlo, a pedirle a Dios, Señor, perdonar es una gracia, Señor, concédeme esa gracia. Yo quiero terminar mi reflexión de hoy con una aclaración importantísima porque muchas gentes se conflictualizan con este tema del perdón. ¿Cómo voy a perdonar yo a mi esposo, a mi exesposo si me ofendió, me humilló, me usó y me ningunió y a veces hasta me golpeó? ¿Cómo lo voy a perdonar? Queridos hermanos, quiero recordarles una cosa, se perdona con la voluntad. El perdón es un acto de voluntad, es un acto libre. Así como este rey le dijo a su siervo te perdono todo. ¿Por qué? Porque quiero, te lo perdono. No es que no le gustara el dinero, dice aquí en esta traducción latinoamericana que le debía millones. No sé cuántos millones son, en Colombia es fácil. Creo que las hamburguesas cuestan como 20 millones de pesos colombianos, no lo sé, estoy poniendo un ejemplo banal. Le debía millones y el rey por un acto de la voluntad, a lo mejor le costaba perdonarle la deuda. No es que le diera igual al rey tener más o menos, yo creo que no, era un rey normal, justo, razonable. Con un acto de su voluntad le dice te lo perdono todo. Entonces, les hago esta aclaración porque a veces pensaríamos que tenemos que perdonar con la memoria. Oye, si ya lo perdoné, pero cuando me acuerdo me enojo, te funciona la memoria. Cuando veo cosas que no están de acuerdo a lo que yo perdoné, me vuelvo a molestar porque pienso que estoy juzgando. No, no estás juzgando, tu cerebro funciona y está actuando como tiene que funcionar. El perdón es un acto de la voluntad y esa voluntad se mueve al perdón cuando nosotros le pedimos a Dios su gracia, sobre todo cuando hay ofensas, cuando hay injusticias, cuando hay dolores muy, muy profundos y muy difíciles de perdonar. Yo conozco algunos casos, casos de manual, literalmente, casos de manual de injusticias, de ofensas, de humillaciones, de robos, de secuestros, de abusos, tremendos, tremendos, horribles, inimaginables. Y personas que después de mucho trabajo, humildad, oración, han llegado a perdonar de corazón a su hermano. Incluso ese perdón de la voluntad lo subrayo una vez más, a veces purifica y limpia la memoria y purifica y limpia los juicios. Porque por más que queramos perdonar con la voluntad, a veces tenemos todavía una cierta contradicción interior y una lucha que hacer y eso es parte de nuestra purificación. Nadie ha dicho que el perdón, aquí no lo dice, que el perdón sea fácil o automático. Llegué a la maquinita, ¿verdad? Le metí 20 pesos, apreté un botón, me salió el perdón. Nadie ha dicho que el perdón sea fácil y automático, pero vale la pena. Si perdonar me va a hacer a mí capaz de recibir, percibir, gozar el perdón de Dios, vale la pena. Pues hoy, al recordar nuestro primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, limpiemos nuestro chip, limpiemos nuestro corazón para que podamos sintonizar con el misterio de Dios, amarlo, amarlo verdaderamente sobre todas las cosas y que no se nos queden piedrecillas por ahí metidas que nos impiden que nos impiden amar a Dios con libertad. Que así sea. y que así sea. Amar como amor yo Quienes amor Para los dos amados Quienes todo amor Quienes amor Viveros Quienes Quienes amor Amar como amor yo Quienes amor Para los dos amados Quienes todo amor Quienes amor Quienes amor Quienes todo amor Quienes todo amor Quienes todo amor Amar como amor Quienes amor Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos Señor que esta ofrenda de salvación realice la purificación de nuestros pecados y nos traiga tu poderoso auxilio por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Jesús, Señor. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación con el corazón contrito y humillado con el corazón contrito y humillado con el corazón contrito y humillado con el corazón contrito. En el corazón contrito y humillado con 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 el corazón contrito A ti pues, Padre Omnipotente, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien estregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la efusión de tu Espíritu, santifica estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en tus manos, en sus manos, y dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición, y proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros, juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu, que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro Patriarca Pierre Batista, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles, con San Moisés y con todos los santos, con nuestros hermanos y con todos los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad. En el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo nuestro Señor. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos, y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy lleno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Me cantaba ya cosas hermosas, que sin unir nada sería, y no estabas conmigo, no quedabas, pero yo no, contigo no, y amaste y amaste, rompiste mi soledad, y ya se y desplandeciste, y Amaste el rato y amaste, y amaste, y amaste, lo que se y desplazó. Emaste, mamaste igual que te vas a ver, y no estabas en tu viento, en tu dentro de mi. Y ya está. Y sin ti, nada sería Y no estabas conmigo, no quedabas Pero yo no, contigo no lo hago Es alas de perfume, yo eres mi amor Os he repulsado, mi aliento he creado La gracia de él, hermosura tan activa y canta Y no estabas fuera, y no estabas dentro, muy dentro Tan dentro de mí Hermosura tan activa y canta Y no estabas dentro, muy dentro Tan dentro de mí Oremos Que la santa participación de tu sacramento, Señor Nos reavive espiritualmente Y al mismo tiempo nos alcance tu perdón y tu protección Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Podemos ir en paz Mis queridos peregrinos Quiero recordarles que ya llegó el momento de pintar o escribir los diez mandamientos en nuestras tablas Estos días he estado recibiendo muchas fotografías De muchas, de muchas gentes que han hecho sus tablas como las nuestras Ahí cayó un sobre, supongo que es alguna intención de oración o algo Ya llegó el momento Para ponerle fecha y firma Cuando acabemos esta peregrinación Que hayamos entendido mejor los mandamientos de la ley de Dios Tenemos que firmar nuestra alianza personal con Dios Ojalá que como regalo de Pascua este año a Jesucristo Le demos muchas, muchísimas miles de tablas de la ley Firmadas de acepto Me comprometo Voy a poner lo mejor de mí mismo Quiero, quiero ser fiel A la alianza de Dios Vamos a ver quién hace las tablas más bonitas Vamos a hacer una competencia Aquí voy a ver quién me ayuda Porque yo no soy artista Alguno lo hará probablemente pirograbado Si es madera Es hermoso Como ustedes quieran Pero que lo escriban ustedes Con sus propias manos Con sus talentos Y al final de la peregrinación Lo vamos a firmar Jesús lo firmó con su sangre Nosotros lo vamos a firmar con nuestra firma personal Que Dios los bendiga María, mírame María, mírame Si tú me miras Que también me miras María, mírame El amado no quiero ver Y te caeré María, mírame María, mírame María, mírame María, mírame María, mírame